J.C.V. ENTRETENIMENTO Bien, señores y señores, hola, que tal, bienvenidos a todos ustedes a J.C.T.V. ENTRETENIMENTO. Señores y señores, yo soy J.C.T.V. de la República Dominicana. So, ladies and gentlemen, welcome to J.C.T.V. ¿Qué tengo para todos ustedes? Ramón Orlando, uno de los cantantes más famosos de la República Dominicana, el merenguero, se queja de que Listín Diario, oigan esto, el periódico Listín Diario, había dicho que su padre Cuco Baloy estaba en un asilo de viejo. Así que, señores y señores, aquí les dejo el video del gran cantante, el merenguero dominicano, Ramón Orlando, hablando. Escuchen esto. Todavía tengo puesta la franela de yo dormir. ¿Cómo se le ocurre a Listín Diario, en la persona de Florentino Durán, decir una cosa tan satánicamente lamentable? ¿Cómo se le ocurre a Listín Diario, en la persona de Florentino Durán, decir que mi papá está abandonado en un asilo? Cuco Baloy ha abandonado en un asilo en New Jersey, pero se están volviendo locos. Yo quisiera saber si es que el mundo no encuentra nada que hacer con un periódico de un prestigio como ese. O porque usted no sabe, hermano, que mi papá, que siempre está activo, si en Perú, si en Colombia, lo quieren contratar. Ahora dicen, no, Cuco Baloy se murió, lo abandonaron en un asilo. Entonces, yo voy a abandonar a mi papá en un asilo, con tantas familias que lo tienen, que lo quieren. Pero ustedes se están volviendo locos. Óyeme, la gente para buscar noticias, hace cualquier cosa. Bueno, yo lo que le aconsejo a Florentino Durán, que el 100 tiene un celular como el mío, que él mismo grabe, diga, yo soy Florentino Durán, acabo de cometer un acto bochornoso, en la figura de una persona respetable como Cuco Baloy. Yo, Florentino Durán, me arrepiento, le pido excusas y prometo que no vuelvo a hacer algo tan infernal y diabólico como eso, mintiendo acerca de una personalidad mundial de tanto cariño. Entonces, tirando a nuestra familia por el piso, como que nosotros no queremos, pero se están volviendo locos. Señor, reprenda esa situación. Yo no sé, esa gente del listín, están feos porque nos están causando daños graves. No, no, yo me levanté a orar y no pude ni hacerlo. Tengo a toda la gente ahora, pero ¿y qué es eso? Así que la gente del listín diario, hagan algo porque hoy si no fuera de esta gente revoltosa que dicen, porque están haciendo daño mundial, porque acuérdense que ya la noticia no son de aquí local, son del mundo. Cuando usted pone eso en internet, lo del mundo está ahora. En Colombia tiene que estar muchísima gente. En Perú, en Venezuela, en Panamá, en Curaçao, en todos esos sitios. ¿Eh? Por favor, señores. Acomódense. No todo en la vida es dinero. Pero claro, Pablo lo dice en la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero arrepiéntanse, señores, que por eso es que Cristo está enojado con nosotros. Valentino Durán, o listín diario, saquen a alguien y hagan una cosa, porque eso sí es riega y después que usted riega todo eso, ¿cómo usted lo recoge? Bueno, mis amados, a seguir orando. Los quiero, los bendigo. Ramón Orlando. Y gente, como lo seguía diciendo a todos ustedes, si ustedes escucharon ahí a Ramón Orlando, no se pasen con ese artista, el listín diario, ese huevo que pusieron ustedes. Tienen que hacer, tienen que pedir disculpas públicamente, así mismo como ustedes escribieron en el listín diario acerca de Ramón Orlando. Pídanle disculpas. Que Ramón Orlando, que en la República Dominicana, es un ícono grande, es un artista reconocido a nivel internacional, es querido por el pueblo. Él no está en esta vagabondería. Así que Ramón Orlando, nosotros los dominicanos, te amamos, sabemos también que Cuco Valor fue un buen cantante, aún todavía un buen cantante, porque me imagino que todavía él canta, no lo hace públicamente, pero te deseamos lo mejor y te pedimos disculpas. Una vez más, yo soy JCTV. Muy buena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!